buenos días buenos días mi gente emeraldo lo verá con todo usted mi gente miren cómo amaneció la zona de restauración hoy mi gente hoy me tocó venir a restauración temprano hacer una diligencia y me topé con esta belleza mi gente me topado con esta belleza a mí me encanta particularmente a mí me encanta cuando el clima amanece así y cuando estoy en zona que siempre está siempre mayormente está así esta zona de restauración es impresionantemente hermosísima mi gente el clima es envidiable este clima de aquí de restauración es 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 envidiable miren esto miren esto restauración mi gente la zona de restauración miren cómo amaneció esta hermosa comunidad en neblinado en neblinado mi gente miren el clima miren el clima miren el clima miren la ne blina esto es chulísimo esto es impresionante esto yo lo disfruto en verdad este clima yo lo disfruto cien por ciento porque me encanta es chulísimo es chulísimo chulísimo y aquí hay unas propiedades preciosísimas estoy finales 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 casi mente no se ven por la neblina porque es normal cuando está así se ve poco los los pinos pero la neblina se ve impresionantemente hermosísimo mi gente miren esto miren esto miren esto miren esto miren esto miren esto ocho de la mañana ocho menos diez minutos y miren cómo está una belleza natural mi gente ok ok ni